Hola amigos como estamos sean bienvenidos a un video mas El dia de hoy estamos jugando el Rubber Bandits No se que significa pero tiene dinero en el nombre Rubber es como robar y bandidos Bandits es de bandidos no robar bandidos No wey ahi en la S trae un simbolo de dinero Ah robar bandidos dinero no es lo que quieres decir Ay no eso y ademas de que se ve un chingo de dinero no por todos lados Una palanca un bate de béisbol Y yo creo que toda la gente todos los muñequitos no se ven muy honestos que digamos Como no se van a ver honestos mira el del fondo esta bailando como el frijolito del meme Tu no lo sabes te estoy vigilando desde la distancia me estoy acercando Vas a jugar con el wey de rayas Si me agrada el wey de rayas mira tenemos Ah ese es El vector no Esa te iba a decir Oh es de los de Wally los gorditos Y dale con eso El de Fortnite Debemos llegar al primer lugar que Fortnite va a cometa Ay no está toda Toda la siva no No cual la siva toda fofa Toda Ya no me falte el respeto brother No Como Chris Crujido Ah esto es del Hellraiser no Los que van a tope de látex y les gusta llevar ganchos en la boca No más bien se parece al de Y rayas Rayas No hombre que original unos genios Se llama rayas porque lleva adivina que Un sombrero Un sombrero Me va a atacar con X Coger con B Que rico Este juego ya me está gustando Como que puede hacer cosas que en la vida real no A ver Como tener emociones Como tener emociones Pobre cosita fea Tenemos aquí al pana Rabbit Quien antes consiguió a 21 de Botín gana Ah esto es una competencia Los objetos pequeños como la lata de refresco Pero déjame leer Entrada Botín El plan está fácil No hay Botín como el que yo me cargo Ay no mames No entiendo Hasta un lado Tomala Ay yo se me plato Olvide quien era yo Soy un trollazo Agarro el botín Agarro el botín Se me deja porque me van a puertas abiertas Puertas abiertas Ay no Adiós 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 Todo el dinero está aquí Adiós 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 Anoche soñé contigo ¿No? Que soñaste Un wey de plátano gigante Mira que hasta que tú te fuiste por la salida Yo pensé que había que salir por la entrada No hombre, unos genios Órale Nos va a cargar la super verga No Me pulverizó Sí, adiós Es una venganza Spanky Despierta, despierta del sueño Pero yo no te desintegro, solo te disparo Porque no te despuntaría A ver, ¿dónde estaba el botín? Colaboremos No, ¿qué vamos a parar ahora? Tienes razón, colaborar, mis pelotas Ya lo vi Lleve el botín No me puedo defender No Hijo de la chine Mis cojones 33 Toma Toma, toma El botín es mío Yo no te hago nada Mis puños son muy blandones Pues es que tú traes puños de plátano contra un este Caballo homosexual de la montaña La pistola, la pistola, la pistola Ok, ok Pensamos en la estrategia Pensamos en tiburón Espere, espere, espere Te puedo ayudar, te puedo ayudar Te puedo ayudar Ya, corre, ve por el dinero A ver, a ver Encuentro esto misterioso Esto es una trampa Esto es una trampa Esto es una trampa más anunciada que la de Monte Carlo En el 85 Corre Corre No, me enoqué Adiós Adiós, adiós Para Dios No Se despierta y sin la pistola Ahorita, ahorita remonta Ahorita remonta No te preocupes Entrada, salida, el botín Y el botón Mano, amiga Yo conservé la silla Toma No Yo conservé la ira Me voy a ir de acá Me llevo a la silla Ya vi que es útil Ya vi que es el mejor ítem del juego Hay que nerfearlo Les faltaría ahí un balanceo Se lo voy a decir a los desarrolladores I believe in silla supremacy Puertas abiertas Toma No Ay, me noqueó, me mató Mate a Potter Cor, 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 cor Corre, vámonos, vámonos No, no, ¿a dónde vas? Vámonos No, me dejó como tonto Ah, ¿qué, qué pasó? Se está volviendo salvaje Oh, no, maldita sea Humillada, humillada Tenía que remontar Hay que darle el trabajo Ah, déjame más Déjame más Déjame más Me persigo plata No, ven acá No, no, no Pero por qué me cerres tanto Vámonos 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 No sabe dónde estoy El martillo está bien No No, ¿dónde sacaste eso? Ahora se lo traigo una lámpara Ya, ni modo, ni modo Hágase la luz Dijo el perro aguayo ¿Esto se lanza allá más? No, creo que esto es la pistola de rayos No, es una lámpara Uy, sí, ya está muy creíble Es una linterna, ven Me quedo con mis riquezas No, es español Me quiere robar el oro No Hasta la próxima No, me salí sin querer Regreso Ni modo, ni modo, ni modo Ya me voy, ya me voy Ya me voy Repareciendo como policía ¿Qué? ¿Me puedes detener? ¡Alto ahí! Llegó la ley ¡Pero! ¡Adiós, adiós, adiós! No Ganó un 11-2 Ah, güey O el minión ¿Pero por qué? ¿Por qué gané? Gané Así es el juego Así es la vida Y al mío le ponen un traje de bebé Humilación total ¿No? ¡Oh!